Hola chicos, hoy voy a... No sé... Hoy voy a pasarme viendo un montonazo de combos Es porque me lo sabe autorio, como ya lo sabéis Ah, no sé... No estoy jugando, es bonito Pues sí, no sé Oh FFFFFF venture Oh, teío, teío, teío Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh No, no, no. ¡My f***ing dick hurts! ¡My dick hurts! ¡Bobak's dick is hard! ¡Oh my god! ¡We're all a little bit hard! ¡Anything to say! ¡Se acabó esa tortura! Bueno, no he tenido que hacer pan, pero no he tenido que hacer pan. ¡Gumbo Combo! ¿Qué? ¿Cómo podía hacer pan? ¡Gracias!